Y bien, interrumpimos esta entrevista especial desde Irán porque tenemos información de último minuto con Graia Cacela. Graia. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora. En efecto, hay información de interés que compartir con todos ustedes. Y de inmediato vamos a ver las imágenes del recibimiento que le dan esta hora en el Palacio de Miraflores, el Ministro para Relaciones Exteriores, Carlos Farías, al Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas y además Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU. El recibimiento en el despacho 1 del Palacio de Gobierno por parte del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Recordemos que Martin Griffiths, quien aterrizó este domingo en Caracas y cuya visita de trabajo está prevista hasta este martes en territorio venezolano, a través de su cuenta en Twitter escribió, Cuando llegué a Caracas por primera vez, espero colaborar con el gobierno y otros socios claves para abordar algunas de las necesidades sociales más apremiantes. Martin Griffiths se reunió también en horas de la tarde con el Presidente del Parlamento Venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, en el Palacio Federal Legislativo para repasar diversos temas de interés. Martin Griffiths, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas y Coordinador del Socorro de Emergencia, conocerá de primera mano el trabajo en favor de los más vulnerables. Además, es un diplomático británico, tiene una amplia experiencia de liderazgo en asuntos humanitarios, tanto a nivel estratégico como operativo, así como experiencia de alto nivel en la resolución de conflictos internacionales de negociación y mediación. Un importante encuentro a esta hora acá en el Palacio de Miraflores, donde está presente el Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. El 12 de mayo de 2021 fue nombrado por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Pero el 28 de marzo de este año es nombrado como mediador para lograr un alto al fuego humanitario para Ucrania. Venezuela, recordemos, es víctima de políticas de lesa humanidad por parte de Estados Unidos, que viola el derecho internacional y que han vulnerado notoriamente los derechos humanos del pueblo venezolano, sometido a un bloqueo criminal sin precedentes. En medio de este escenario, el gobierno bolivariano al frente. El Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, suma esfuerzos para anular los efectos perversos del modelo capitalista y depredador que ocasiona la desigualdad en el mundo. En Venezuela, recordemos que más del 70% del presupuesto nacional va destinado a la inversión social, a satisfacer las necesidades de la población en áreas vitales como la salud, la educación y alimentación. Ha sido también el presidente Nicolás Maduro el gran promotor del diálogo con todos los organismos internacionales para que conozcan la verdad de Venezuela y los daños incalculables del bloqueo criminal, así como los esfuerzos del presidente Maduro con la ONU para aumentar la asistencia técnica en pro de garantizar la justicia y la paz del pueblo. Tienen esta importante información que se genera acá justamente en el Palacio de Miraflores, en el Palacio de Gobierno, con esta visita de trabajo precisamente del secretario general a Junto de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas. Es lo que podemos ofrecerles a esta hora. Devuelve el contacto. Adelante.